Saludos mi querido audiófilo, espero que estés bien y se te estén parando los pelos escuchando buena música. Mi nombre es Pedro Díaz y este es el canal de Audiófilos y Locos. Hoy quiero hablarte de estos cables, los Nova y los Supanova de la compañía E-Fi, pero antes de eso quiero hablarte en general del concepto de estos cables para que entiendas bien de lo que estoy hablando porque sé que es un tema muy controversial y sé que va a haber detractores y va a haber gente que va a decir que esto no hace ninguna diferencia así que no quiero que nadie se sienta ofendido pero te garantizo que al ver este vídeo creo que voy a poder demostrarte que si tiene sentido y que si hay física detrás de esto. Es un tema controversial los cables de la fuente tipo de audiófilos o snake oil como dicen pero yo te garantizo que después del vídeo vas a ver las cosas de una perspectiva bastante distinta. Otra cosa que voy a hacer también más tarde en el vídeo es mostrarte otros cables que yo tengo de fuente que son muchísimo más caros y también vamos a hacer un demo para ver si tú escuchas la diferencia. Los audiófilos creemos que un cable de corriente no va a hacer ninguna diferencia porque si la central hidroeléctrica o la que usa combustible de carburos o una central nuclear que lo que hace es mandar electricidad sucia que pasan por unos cables que no son audiófilos de alta tensión y bueno que uno o dos metros de cable de corriente que están conectados a la pared no va a hacer ninguna diferencia. Es un cable muy corto. El problema es que estamos pensando en el cable de corriente como algo separado de componente pero la realidad es que una vez está conectado a ese aparato al CD player o al amplificador es parte de ese sistema y el circuito de regulación el cual está en la misma caja donde habita la sección de voltaje muy bajo es un componente muy importante. De hecho la sección más importante del componente es la de la regulación de corriente. Imagínate como un automóvil de ocho cilindros con una bujía que está comenzando a fallar o el cable de la bujía del distribuidor y algo está pasando cuando aceleras pero no sientes la misma sensación de aceleración pero no sabes por qué pero hay evidencia de que hay un problema. Al igual de esa metáfora también existe una situación donde algún cable tiene demasiada capacitancia o un cable demasiado grueso. Después de todo hay compañías aeroespaciales y automotrices que tienen cierto tipo de estándares de calidad con la relación de los cables y sus blindajes. ¿Por qué? Porque muchas veces los cables van todos juntos en un canal así macizo están todos enrollados y los que somos mayores de edad sabemos que los años 80 y los 90 compañías alemanas, Volkswagen tenían carro muy sofisticado pero tenían fama de sufrir de problemas eléctricos y electrónicos y descubrieron con el tiempo que muchas de las fallas se debían al blindaje y a la terminación, el acoplamiento del cable a los componentes. En la mayoría de los casos el cable que viene con tu componente en la caja muchas veces no es un cable de gran calidad. Es la parte más barata de tu componente. Algunos no traen blindaje. Claro que el blindaje no se utiliza por otras razones porque aumenta la capacitancia pero si no utilizas un tipo de blindaje que sea por lo menos adecuado entonces tenemos que hablar de la higiene del audio. Cuando tenemos nuestro equipo conectado vamos a tener una situación que es inevitable donde van a ver cables rozándose, van a ver cables uno encima de otro o pasando cerca de las entradas de tu preamplificador y si el cable de fuente no está bien aislado va a transmitir o va a degradar por osmosis. Esto no se nota en un cambio tonal, esto no se nota quizás en cambios dinámicos, lo que hace esto es degradar un poco la definición. Los trasfondos puede que no sean tan negros como podrían ser y va a haber algo que se siente no es de verdad un sonido que te puede dar el máximo de tu componente. Pero es importante que entendamos que muchos de los escépticos de este tipo de productos nunca han escuchado un equipo de audio con suficiente poder resolutivo y tú puedes estar seguro de que esas mismas personas podrían notar la diferencia aún a ciega. Por supuesto que yo no puedo dar aquí un discurso sobre física y matemática pero tengo entendido que para los cables de fuerza si utilizas un cable más grueso ahí vas a tener problemas con la inductancia y con la impedancia. Así que lo ideal sería tener cables más pequeños pero trenzados entrelazados porque eso va a ayudar con el blindaje. El blindaje a veces no es ideal porque entonces ahí también aumentan la capacitancia. Así que hay que tener mucho cuidado como utilizamos ese blindaje. Pero lo más importante que debemos saber es que una vez ese cable está conectado a tu componente es parte del power supply, es parte del sistema. Los PC boards, todo el circuito está conectado a ese cable de corriente que es el responsable de extraer la energía con los electrones que transiten del modo más eficiente y va a ser parte de tu equipo. Es una parte integral del equipo. Entonces no queremos degradación, ¿verdad? Queremos estar seguros de que nuestro equipo va a darte el máximo sin ninguna interrupción para comenzar desde la pared. Así que esa es mi racionalización sobre los cables y si yo escucho la diferencia. Y me parece que al final de este video posiblemente algunos de ustedes o muchos van a oír una diferencia también. Vamos a hablar de los cables EFI. Este es el cable EFI Nova y este está más o menos en $169 dólares. El precio para mí que no está nada mal considerando otros cables que están por la estratosfera en cuestión de precio. Te voy a enseñar unos que tengo ahora mismo. Pero la filosofía de ella sigue el mismo patrón de los cables que requieren cancelar el ruido electromagnético. También proveer un blindaje que no se interponga en la señal y la resistencia del cable. Tiene muy buenos terminales. Se ve sólido, muy bien hecho. Aquí tienen unas uniones de goma que me parece que van a ser buenas para cuando el cable está doblado mucho que no se empieza a salir el revestimiento. Que me pasa eso con otros cables. Y el cable está trenzado para minimizar las interferencias. Es más, vamos a ver más información en la página de EFI. Bueno, les demuestro esto de la página de EFI, el Nova, para el deleite de los científicos de la NASA. Porque yo de verdad de esto no sé mucho. Pero, como ustedes saben, EFI lleva muchos años vendiendo productos para mantener tu equipo más silencioso. Tiene sistemas activos de cancelación de ruido. En este caso, como pueden ver, que fue lo que hablé anteriormente, ellos utilizan varios cables un poco más pequeños en vez de uno grande. Y son de Oxygen Free. Dice que es de una conductividad termal alta. Entonces, tiene dos pares de cable vivo y neutrales. En forma trenzada. Aquí hay más información. Como dije, si eres una persona altamente técnica, pues entonces aquí puedes ver mejor cómo están hechos. Yo lo que sé es que visualmente me parecen fabulosos. Se ven muy bien hechos. Y tú me dirás, al final de la prueba, si tú crees que se escuchan mejor. Dice que tiene un sistema para mantener la impedancia constante. Que es un cable balanceado, o sea, totalmente simétrico. Y tiene cobertura de tipo dieléctrico. Preguntas frecuentes también. Ahora mismo solamente se consigue en el largo de 1.8 metros. Ahí está la información. También, por supuesto, tenemos el Supernova. A ver. Producto. Power. El Supernova, entonces, añade el sistema de ellos de cancelación activa. Y te puede ayudar también en el caso de que tengas algún problema de tierra. Te provee y supuestamente te ayuda también con los Ground Loops, como dicen en inglés. Ok. Vale la pena investigarlo. Aquí hay más información técnica. Mucho más información de lo que yo necesito, pero te dice esencialmente de que está hecho la composición. Este es el IFI Supernova. La diferencia está en que este tiene un circuito de cancelación de ruido activo. Al igual que otros productos de IFI que bloquean el DC o el AC. Ellos tienen muchísimos productos para cancelar el ruido. Como ustedes saben, si has visto la reseña del PowerBlock o la reseña de otros productos de IFI que he hecho. Otra cosa que te añade este circuito es que te indica si la polaridad es correcta en tu línea. Pero básicamente es la misma construcción. Y este está en $350 dólares. Este es uno de mis cables más caros. Este es el Shunata. Este se llama el Shunata Venom HC. Este generalmente es el cable que uso con mi preamplificador. Y a mi me gusta usarlo. Me suena mucho mejor que el cable que trajo el preamplificador. Y quiero estar seguro de que no estoy comprometiendo la calidad de ningún modo. Pero el precio está un poquitito alto. Hablando de precios altos, también tengo este AudioMagic. Este cable de marca AudioMagic. Esta compañía pues tiene su filosofía. Algunos los meten en unidades criogénicas. Y bueno, tiene su ciencia. Pero este cable, el precio de estos cables AudioMagic es excesivo. Por eso yo creo que los cables de IFI son razonables. Puedes tener algo que está seguro que va a ser mejor que lo que trae tu componente. Pero no te vas a quedar pelado. No te vas a quedar quebrado económicamente. Solamente falta hacer una prueba de demostración. Aquí tú vas a poder escuchar si hay diferencia o no. Vamos a usar este disco de conciertos de violín de Vivaldi. De este grupo que fuertemente te recomiendo. Se llama Academia Bizantina. Tienen muy buenos discos de música barroca, música antigua. Y el director que se llama Octavio D'Antone. Aquí con el violinista Giuliano Carminola. Están tocando unos conciertos de violín de Vivaldi de su partitura original. Ahora, el concierto que te voy a poner tiene una variedad de instrumentos que quizás no esperabas. Escucha bien. Si puedes distinguir la presencia del clavecín, el violín, los celos, pero también hay una guitarra. ¿Puedes escuchar la guitarra? La guitarra toca arpegios, pero también a veces le da golpe en acordes. ¿Puedes escuchar eso? Ok, esto va a ser un buen experimento. Y déjame saber qué te parece. Ok, estoy grabando esto a 2496 con una grabadora Olympus L14 y sus micrófonos integrados. Esta primera demostración voy a cerciorarme de que tú veas que estoy haciéndolo con el cable original conectado al CD player, pero también al amplificador Rotel A11 Tribute. Este es el cable original que trajo el Rotel, y vamos a escuchar. Ok, ahora vamos a añadir el cable NOVA, 169 dólares, al amplificador Rotel A11. El volumen está en 72, porque como lo tengo que apagar, el volumen hace reset a un volumen más bajo. Voy a seguir utilizando el mismo CD player de la serie Tribute de Rotel, con las MagnePan LRS que se olvidó mencionar anteriormente. Ok, ahora voy a cambiar, solamente para ver qué pasa, voy a dejar el cable NOVA conectado al amplificador y voy a conectar este, porque lo tengo, al CD player Rotel CD11 Tribute. Esta es la demostración, utilizando ambos cables Hi-Fi, el NOVA en el amplificador y el SuperNOVA en el CD player. ¿Pudiste discernir una diferencia? ¿Qué tal los trasfondos? Más silenciosos, más negros, los instrumentos de cuerda como los violines, la viola de gamba, quizás un poco más al frente, el clavecín. Bien, ¿escuchaste la guitarra? La guitarra, por si acaso, si no la escuchaste, escucha otra vez, está en el canal derecho. Está un poquito escondida, pero se oyen las articulaciones de los espejos y también cuando le hace ras, ras, ras. Ok, bueno, ¿qué te puedo decir? Fue un gran experimento y yo sinceramente creo en esta tecnología y no voy a dejar de usarla, pero tú decides qué es lo mejor para ti y si de verdad vale la pena, especialmente si tienes un equipo bien resolutivo, no quieres comprometer nada. Por supuesto, no estás obligado a comprar cables de potencia si eres audiófilo. No es requerido, pero hay cosas también que existen, pero que no las entendemos y que están ahí aunque no las veamos. Así que yo, para estar bien seguro, siempre quiero tener los mejores componentes en mi equipo de música. Me gustan estos cables Hi-Fi, los voy a comprar porque no valen tanto como otros cables super audiófilos, pero son mucho mejores que los cables que traen mis componentes. Así que si quieres comprar estos cables, te voy a dejar en la descripción el enlace de Amazon y te doy las gracias anticipadamente porque si lo compras a través del enlace de Amazon, me vas a dar una pequeña propina por hacer este video. Muchas gracias y espero merecer también tu suscripción si no la has hecho ya anteriormente. Que estés bien, que se te paran los pelos y recuerda que de audiófilos y locos todos tenemos un poco. Gracias.